Un televidente de PSC Televisión nos hizo llegar este video aficionado de un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este miércoles en el departamento del Valle del Cauca, en donde un hombre al parecer de origen extranjero, quien se encontraba con un grupo de personas realizando un recorrido en motocicleta de alto cilindraje por las carreteras colombianas, por poco es aplastado por las llantas de un tracto camión. El siniestro tuvo lugar en inmediaciones del parador cerca al peaje de la Uribe, en donde debido a una imprudencia de algunos de los conductores, el motociclista colisionó con el pesado vehículo alcanzando a ser arrollado en uno de sus brazos y además recibió varias laceraciones. Mientras los transeúntes se acercaban a observar la escena y se esperaba a la llegada de una ambulancia, como se observa en las imágenes, uno de los compañeros del herido se le acercó para brindarle los primeros auxilios. Minutos más tarde, este hombre fue trasladado hacia un centro asistencial, en donde se encuentra bajo observación médica.